Hola chicos, este es el nuevo canal de Lucy y Ingrid, esta es mi hermana y hoy les vamos a mostrar las cosas del cole de mi hermana A ver, vean, en la mochila, correrlo más abajo, ahí, bien, lo abrimos, tiene, miren, esto, vean, perfecto, son iguales Porque hoy es el mes, hoy es el primer día que se la compra, se la compra el abuelo Boligoma, ven, la ven, linda, esperen, regla super grande de 20 Esto que me lo regaló mi hermana, ahí como ven, vean, esto, me encantan las pisecitas por eso, son chiquitas Esto, va a verlo, de teatro De verdad que son mochilas de mi hermana, pero ella dice, muéstramelas a todos, muéstramelas a todos Es de ella la mochila Es de ella, es mía Perdón, perdón, perdón Este es de comunicaciones, perdón, por eso Porque eso no lo rayó nuestra mamita chiquita Comunicaciones, como ven Muestra, ven, muéstramelas Depende de cómo se leen, pero el primero lo vamos a hacer Detargente líquido, plasticola blanca, un poquito de agua y colorante Muy bien Nuevo, este, muy grande, vean Tiene 100 hojas Sí, este es de clase de mi hermana Bien Este es que no, que, este, te lo regalé yo, es muy lindo, vean Este de verdad que es de, para dibujar y eso Por último, cartuchera Muy linda Este soy yo Divino Dejalo quieto por ahí, que yo no estoy Bien, lo abrimos Esperen porque hay algunas cositas que están sueltas Que recién las he agarrado Lápiz Chiquito, perdón Goma grande Y sacapuntas de toble Ay, perdón Esperen Después Los colores Bueno, así termina el video Esos son todos los colores míos Y yo también les comparto a mi hermana Suscríbanse al canal Denle like Y hasta el próximo video Mañana les digo que vamos a hacer la receta del slime Así que suscríbanse, así ven ese video nuevo de nosotros Adiós Chao Chao, adiós